Apple está trabajando en la segunda generación de AirTag, que podría lanzarse en 2025. Según un informe de Bloomberg, la empresa de Cupertino ha comenzado a realizar pruebas del nuevo dispositivo con sus socios de fabricación en Asia. Estos ensayos iniciales sugieren que el AirTag de segunda generación podría presentar un nuevo chipset que mejoraría significativamente el rastreo de ubicación, así como otras características que mejorarían la experiencia del usuario. El lanzamiento de este nuevo dispositivo de AirTag representaría la primera actualización desde su debut en abril de 2021. Además de las mejoras en el chipset, se espera que el dispositivo incluya una batería de mayor duración, un altavoz más potente y un diseño más portátil, ideal para el uso en billeteras. Estas características mejoradas responden a la creciente competencia en el mercado de dispositivos de rastreo Bluetooth, con actores como Google y Live360 desarrollando sus propias redes de rastreo de ubicación. El informe de Bloomberg, respaldado por el analista Meng Chi Kuo, indica que la reproducción en masa del AirTag 2 estaba inicialmente programada para el cuarto trimestre de 2024, con un posible lanzamiento en el evento de marzo de Apple. Sin embargo, este cronograma se ha retrasado y ahora se espera que el dispositivo esté disponible a mediados de 2025, posiblemente durante la WWDC 2025 o incluso más tarde. Inicialmente, el AirTag 2 es conocido por el nombre en código B589. Una de las mejoras más significativas podría ser la implementación de medidas anti-acoso a nivel de hardware. En respuesta a las controversias y demandas legales que enfrentó la primera generación del dispositivo. Este es un aspecto crucial, dado el aumento de las preocupaciones sobre el uso indebido de los dispositivos de rastreo. Además del desarrollo del AirTag 2, Apple también está planeando varios anuncios enfocados en inteligencia artificial en la WWDC 2024, programada para el 10 de junio. Con la presión creciente de sus rivales, Apple busca cerrar la brecha en avances de IA. Entre las novedades, se espera una renovación significativa de Siri con integración de inteligencia artificial, así como nuevas funciones de IA en el navegador Safari. En cuanto a la competencia, Google recientemente reveló su nueva red Find My Device, que permite a los usuarios localizar sus teléfonos utilizando las señales de dispositivos Android cercanos. Live 360 también está creando su propia red de rastreo de ubicación utilizando satélites. Además, la actualización de iOS 17.5 de la semana pasada permite a los iPhone mostrar alertas de rastreo no deseadas para etiquetas Bluetooth de terceros, una medida para prevenir el acoso de dispositivos iOS y Android. Con estas mejoras y cambios en el panorama tecnológico, el lanzamiento del AirTag de segunda generación promete ser un evento significativo para Apple y sus usuarios. ¿Y tú? ¿Crees que será un gran cambio del AirTag de segunda generación? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Quiero pedirte que si te ha gustado el video, te suscribas para mantenerte actualizado con todas las noticias y novedades tecnológicas.